Lo que pasa es que cuando yo me despido de mi novia, tranquilo jefe, one moment please, oh yeah, cuando yo me despido de mi novia me gusta darle besito, entonces como es alta le doy el beso en el ombligo. Ah, ahí sí, menos mal, menos mal. Bueno, ¿y qué tiene? Ahí está mi novia, mire. Ah, tienes dos, ¿ah? ¿Y el maricón del medio también? Mire, mire, mire. ¿Qué tenía aquí en la cabeza? ¿Qué tenía acá? ¿Esto qué es? Ah, ¿qué? ¿Dónde está? Ah, no, lo que pasa es que cuando yo voy a los restaurantes siempre me meto por debajo de toda la mesa, ¿cachai? Y entonces siempre se me quedan pegados los chicles que dejan ahí los coches. Ya, qué asquerosidad. Se me pegan los chicles. ¿Eres bueno para comer? Demasiado. Muy bueno para comer. De hecho que hoy ya no comí nada y estoy con mucha, me tengo demasiado. Le hago a pedir a la producción que le traiga algo para comer inmediatamente. Me dijeron que hay una modelo nueva que fue reina. ¿En serio? Sí, que venga la modelo, que te entre la modelo, que te traigo algo para picotear, para aquí, para el chico. Entra a cocinar ahí, ¿eh? ¡Bravo! ¡Oh, qué rico lo que me voy a comer! Y es el que no hay probado a este oso. Este otro chocolatito que le tengo guardadito a ustedes, ¿eh? ¡Ah, ah! Ahí, tengo que tapar la marca. Ahí, ya, ahí sí. Ya, muy bien. Ah, ¿viste? ¡Oh, oh, oh! Para que no se atore. ¿Y reina de dónde salió usted? Disculpe. Yo soy, yo fui reina de los, de champiñón 2010. Reina de la calle del champiñón 2010. Y de cara de calle del champiñón, ¿eh? Puede retirarse. ¿Doy chum? Sí, un pez, ya, ¿cómo no? Bueno, vamos. Llámame, chico rico. ¡Meow! ¡Meow! ¿Te puedo llamarte yo para hacer el helicóptero? ¡Vos salpíca y hasta el pasadito ya, pues! Vamos acá a la cinica por ahí. Y le calizo a la reina. Oye, los poches te gustan de ser, los de ser... Eh, me encanta el chiquitín. ¡Oh, somos dos! Bueno, también me gustan los salados, ¿eh? ¿Cómo aprendemos, ah? ¿Cómo aprendemos esta noche, este? ¿Te quieres...? ¿Puedes pegarle una... una morrisqueadita nomás? ¡Ay, no me voy a comer! ¡Puedes pegarle una morrisqueadita, güey! Pues para... para... sumarme a la cámara, maestro. Toma. No se ve nada. ¿Quedo atorado? ¿Quedo atorado ahí? Mueve de viejo, lo mapo. Bueno, ¿te gusta leer? Eh, no mucho, pero... no me voy a olvidar de cuando era chico. Bueno. El libro que más me gustó leer fue el... El gigante egoísta. ¿Tienes sueños? No, porque dormí todo el día. ¡Ay, qué chistoso el bocoso! No, yo te pregunto... Yo te pregunto si tienes sueños, tienes anhelos. ¡Ah! Ya. Me hubiera gustado jugar al básquet, por ahí. ¿Y por qué no te dedicaste al básquet? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, eh... ¿Son muchos hermanos ustedes? Somos tres. ¡Ah! ¿Cómo que los como tres no eran siete? ¿No eran siete hermanos? No. ¿Dormiló, gruñón y pishú? No, no, no. No, no, no. 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 Somos tres y yo soy el menor de los tres. Ah, no se debe hacer el mayor, vos. ¡Ja, ja, ja, ja! Hay... Hay olor a la pata por aquí. ¿Qué, la va a estar el pelo? ¡Sí, vos! ¡Obvio! Me baño a cada cinco minutos. Bueno, te voy a hacerte una pregunta fuerte. ¿Y mi voto? ¡Sí, vos! ¿Con qué me vas a sentar entonces? Ahora la gente en la casa y el público presente, los radiovivientes te quieren hacer una pregunta que es muy fuerte. Así, ¿ah? Aparte, Popó, tení... La preguntita. Fabricio queda chico al lado mío, por favor. ¡Era más! ¡Ah, mira! ¿Sabes por qué me dicen... ¿Por qué me queda Fabricio chico? Porque a mí me dicen Barney. Barney. No te voy a decir por qué, después te lo dejo. ¡Ah, mira! Miguelito, sabemos que tú eres del Perú, o sea que naciste en el Perú, te criaste en el Perú. Pero no crecí. No crecí, sí, sí, por eso te dije. Nací de criado en el Perú. Y dice, ¿hace mucho tiempo que no ves a tu familia? Bueno, es muy complicada esa pregunta para mí. Llevo cuatro años ya fuera de mi familia, no veo a mis hermanos, a mis sobrinos, a mis madres, así que yo siempre me ponga a llorar ahí solito, en el camarín. Hemos hecho un esfuerzo, producción ha hecho un esfuerzo muy grande, esta no hace, y la plata que le teníamos para regalarle a la guagua, a la Ina, no se la vamos a regalársela, para la juar y todas esas cosas, sino que la hemos gastado, porque hemos ido a Perú, y hemos hecho un video, con tu familia que está allá en Perú. ¡En serio! ¡Estoy buena! ¡Cómo, la piscola a un lado, es capaz de apretar play y ver a tu familia! ¡Ahí está tu familia! ¡Hola Miguelito! ¡Te mandamos un saludo grande! ¡Te queremos mucho! ¡Sí Miguelito, te queremos! ¡Sí Miguelito! ¡Hola! ¡Soy tu abuela! ¡Soy tu abuela! ¡Qué linda familia! ¡Grande una familia peruana! ¿Qué te gustaría ser cuando grande? Eh, actor. Actor. Mira, agrandado el chico. Y, ¿cómo andé y te pega los fines de semana? Eh, bueno, no llueve, pero gotea ahí. Gotea muy bien, sí, gotea un poquito. Ahora, mira, ¿me están llamando por el interno en este momento? ¡Ya! ¡Bobón! ¿Qué? Y me comunican por el interno que Tomás Cox, que es un gran banquetero muy conocido en Chile, requiere tu presencia para los fines de semana para trabajar con él. ¿De actor? Más o menos, es para que hagáis papel del novio de la torta. ¡Sí, señor! ¿Cuándo le gasten esta risa? ¡Guerda la deuda! ¡No es chico! ¡Ja, ja, ja! 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 Vamos a pedirle ayuda a una de las mujeres más bellas que hay en este país, que es la Claudita. ¿Claudita, ¿nos podrías ayudar? ¡Ah, claro! ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es tuya? ¡Ah, claro! ¡Ah! ¡Ah! Gracias.